Hey, ¿qué pasa pequeños historiadores? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy hablaremos de una de las máquinas de guerra más ingeniosa y popular de la historia reciente, porque esta es la historia del carro de combate. Empecemos. Vayámonos a la Primera Guerra Mundial. Los ingleses y franceses luchan en una guerra de trincheras, en la que sus soldados están expuestos a las nuevas armas, más letales y peligrosas. Y es prácticamente imposible avanzar por la tierra de nadie. Por eso los británicos desarrollaron el Mark I, que podéis ver en pantalla. Estos serían usados en la batalla de Cambré en 1917. Con su ayuda se consiguió atravesar las líneas enemigas. Y los franceses, inspirándose en ellos, desarrollarían el Renault FT-17, que tenía una torreta movible. Más parecido a los tanques actuales que el modelo inglés. En el otro bando, tenemos al Strumpanzerwagen A7V, el modelo alemán. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, la tecnología de los tanques continuaría evolucionando. Aumentando su blindaje y mejorando su velocidad. Hasta evolucionar al tanque mediano. Un carro de combate diseñado para seguir a la infantería en sus ataques y proporcionarle apoyo pesado. Con estos nuevos tanques, los rusos y alemanes crearon divisiones conjuntas de infantería y carros de combate. Que avanzarían rápidamente por el campo de batalla para sorprender al enemigo y tomar el mayor territorio posible. Como ejemplo tenemos a la Breachkrieg alemana. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo del carro de combate continuó debido a la Guerra Fría. Y fueron usados en casi todos los conflictos armados que la siguieron. Destacando su uso en la invasión de Irak en 2003. Actualmente los tanques han evolucionado drásticamente desde su invención. Con mayor velocidad, blindaje y potencia de fuego. Equipados con radar y cámaras infrarrojas y de alta calidad. Bueno y hasta aquí la historia del tanque. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, no dudéis en darle a like, suscribiros y pasaros por mi canal de Discord. Tenéis el link en la descripción. Un saludo y adiós.